Muy buenas chicos y grandes, bienvenidos otro día al canal Hoy vamos a estar con la Policía Nacional, pero antes os voy a enseñar esta cosita que tengo aquí a mis espaldas Si, se ha demorado un poco, pero aquí lo tenemos El nuevo Mercedes Clase X del Samur Seguramente lo hayáis visto ya por ahí en la calle, los que seáis de Madrid sobre todo Es una nueva adquisición del Samur, creo, no me hagas mucho caso, pero creo que es en sustitución de los actuales BMW X5 que tienen Es un vehículo que ha hecho Mikel M.Mods y no sé si también ha colaborado Adrián Solís, me parece que también Y nada, pues si os gusta, que a mi me ha gustado bastante, podéis conseguirlo por entre 8 y 10 euros en la página de M.Mods Que os la dejaré en la descripción del vídeo La verdad que es un coche bastante chulo, aunque el puente ese me parece una aberración para un coche tan bonito Tanto, yo creo, se han ahorrado en puentes y le han puesto y dicen Vamos a poner aquí una caja, le ponemos 4 bombillas aquí de LED y ya toma por culo Y yo creo que así ha sido como lo han hecho, pero bueno, está bastante chulo Voy a intentar que salga a lo largo del vídeo en algún avisillo Aunque no sé si lo podré conseguir porque han actualizado el pin que uso de Ultimate Vazcoop Y no sé si ahora deja seleccionar el vehículo que quiera o no Antes sí me dejaba, pero bueno Pues vamos a patrullar hoy con la Policía Nacional con este Toyota Prius Plus de Carlos Luca Y tenemos también por ahí de actores secundarios a la Policía Municipal de Madrid Y también algún vehículo más de Policía Nacional Bueno, también tenemos la ambulancia de Samur, una Ubi móvil también de M.Mods Que también la podéis conseguir en su página web Así que nada, pues vamos a patrullar y a ver qué tal Vale, ha salido, vale, que estaba ahí dudando Vale, ha salido un aviso de una persecución Vamos a iniciarla, voy a desactivar un momentito Esto, lo de las armas Pero es que si lo pongo en Realistic Arms me va un poquito mal Vale, va por atrás, va por atrás, sí Vamos a ir Vale, va por ahí Vale, mira, ahí le tenemos, le tenemos Hostia, si van a ir subido Venga, ahí va, toma por culo La primera en la frente, eh Bueno, así son las persecuciones en GTA V Madre mía, qué velocidad Es que el Toyota, es que no corre, macho Y en la vida real yo creo que es igual O sea, no me gustan nada los Toyota, los Prius y los Prius Plus en general No me gustan absolutamente nada O sea, donde se ponga un Toyota RAV4 que se quiten los demás Vale, se ha bajado ahí uno Pero yo voy a seguir en la persecución Se han bajado, no, se han caído dos Se han caído, los dos que iban de pie en el coche se han caído de atrás Pero bueno, voy a seguir Y voy a pedir más apoyo Voy a pedir más apoyo porque si no, vamos Madre mía Madre mía Qué velocidad Madre mía, pero si es que están disparando tanto que es que no hay manera de esquivar O sea, es que encima los cabrones tienen puntería O sea, intenta... Alá, se coloca lo que va Han hecho ahí la 13-14 Venga, y la patrulla se estampa ahí contra el muro Madre mía Vale, salen a la carretera Vamos a pedir apoyo a Guardia Civil de Tráfico A ver si aparecen por ahí Que están saliendo aquí a la carretera Lo que... Ay, lo esperemos de vista Ay, se han... Se han... Sí, se han ido por arriba Se han ido por arriba Vale, tenía la duda Pero sí han tirado por aquí a la derecha Entonces, no sé si salen a la carretera o no Mire, la furgoneta del OPR Vean, se pone esto Vale Han desaparecido los unos... Vale, mira Me aparece ver por ahí a la Guardia Civil Vale, yo soy de comerme todas las señales ¿Dónde están? Están... Mira, están pasando las patrullas por arriba Pero... Ah, vale, la han localizado Le tienen, le tienen Vale, es arriba Joder, a ver por dónde voy yo ahora Vale Vale, es por arriba Pero... Joder, me he quedado ya aquí por retraso Parece que estoy en Canarias ahora mismo con el retraso Que no se ofendan los canarios, por favor Que es una bromita Vale, voy a ver si puedo ir por aquí Y le engancho ya desde aquí abajo Oh, no Me voy a meter Vale, sí, mira Me meto por aquí arriba Vale, voy por aquí Voy por aquí Y yo creo que aquí arriba Aquí, ahí Aquí a la derecha Ya los engancho Ahí arriba Bueno, de momento Mientras no le pierdan de vista a las patrullas Yo creo que Que vamos bien Es que no corre el Toyota Es que no corre O sea, ¿cómo les han podido comprar a la Policía Nacional estos coches? Bueno, y he oído por ahí un... No sé, no sé quién me lo ha dicho Que a la Guardia y Lara les van a dar Dacia Duster O sea, en serio Dacia Duster a la Guardia Pero ¿cómo se puede caer tan bajo? Dacia Duster a la Guardia Aunque bueno, ya van bien, ¿eh? Que los que tiene tráfico Madre mía Los G, los Alfa Romeo El Renutalisman Joder Tienen unos cochazos Y darles ahora Dacia Duster a la Seguridad Ciudadana Pues... No sé Ah, no sé si será verdad, ¿eh? Vale, tenemos ahí a... Guardia de tráfico Que nos está ayudando Ahí le tenemos, yo creo ¡Ay! Se escapan Se escapan, se escapan Le doy a la rueda No le doy Vamos, compi Sube Corre Venga, vamos Venga, muy bien Venga, acelera Voy a pedir más apoyo Y... Helicóptero también vamos a pedir Venga Vamos a pedir helicóptero Porque es que nos estamos dispersando ya mucho Y si acaso desaparece lo que sea Pues con el helicóptero yo creo que lo... Lo localizan antes Y más apoyo terrestre también, por supuesto Vale, estoy delante un poco más ahí en la curva Es que me adelanta a todo el mundo, macho Venga, ahí le tenemos ya Tenemos contacto visual con el objetivo Vale, aquí está Vale, el truco va a estar en intentar ponernos delante de él para hacerle frenar El caso es que... Bueno, no sé si la vida real, por ejemplo Imaginaos que están en una persecución Y desde el... Hay cuatro tíos en el coche y se te pone a disparar ¿Vosotros creéis que la policía española dispararía desde su coche A los que les están disparando desde el otro coche? ¿Vosotros creéis que lo harían o no? Yo intento hacerlo más real Y yo creo que lo más real... Yo no veo a la policía española disparando así como así, la verdad Pero bueno Vale, ahí a ver Si pone el coche delante y le frena... Mierda, se ha hecho todo con la palmera Es que si lo pone delante y se frena Igual habríamos conseguido Mira, viene por ahí poliza municipal también Madre mía, que pasada de persecución Solo basta que ahora lo gafemos y que crashee A ver, no, pero hasta ahora está yendo bastante bien Lo que lo he probado los últimos días No he tenido problema Salvo por eso que en el último vídeo de los musos de escuadra Que os dije que no me gustó nada La verdad, como me quedó el vídeo Pero bueno, yo lo subí Porque es que no tengo tiempo para grabar tanto vídeo Y no me gustó tanto Y se veía como me perseguían los... La gente, no sé, me empezaban a perseguir Pero ya descubrí por qué era Y era una chorrada O sea, me perseguían porque Me he comprado un mando de Xbox ¿Vale? Para jugar a videojuegos desde el ordenador Desde la cama, básicamente Y estuve jugando al... Para pillar el truquillo al mando en el GTA Estuve haciendo GTA desde C O sea, me hice desde la primera... Desde la primera misión de GTA Ahí, mira, les tenemos aquí Les tenemos Ahora os sigo contando Ahí les tenemos... Vale, están huyendo Al suelo, todo el mundo al suelo Venga, allá tiros, vamos Sí, porque están disparando O sea, con esto no hay que tener piedad Vale, tenemos a dos abatidos Vale, es esa La gente Vale, ahí Ahí por toda la cabeza Vale, tenemos ya a todos abatidos Tenemos a... Vale, cuatro abatidos Dos desaparecidos Vale, por... Los otros dos que se quedaron atrás Que se cayó del vehículo Que iban por fuera Eso no... Claro, es que estamos aquí en la persecución Pues no podemos pararnos O sea, por todos Joder, ahora desde donde me disparan Vale, vienen aquí ahora los amiguitos de estos A intentar escaparles o qué Hola, ahora desde el otro lado ¿Dónde está? Es que encima me disparan Y yo es que no les veo No les veo Vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que está disparando pero no le veo Está detrás del coche ese Vale, ya Ahí está Venga, fuera Vale, esto Toma por aquí Venga, otro punto rojo en el mapa Venga, a seguir viniendo Fue mío Voy a lo mío Que se encarguen los otros Vale, ha sido Mira aquí el apoyo de Guardia Civil Unos cracks Vale Sí, eso Yo voy a quitar la sirena Porque es que... Pedimos ambulancias Todavía siguen disparando Vale, por la cabeza Aparta Vale A ver si... A ver si llegan las ambulancias Voy a pedir otra más No me deja ahí, no me deja Estoy viendo aquí pero no me deja pedir Es que antes dejaba en el menú este De última vez de Bacu Dejaba pedir... Podríamos pedir First Responder Médico O Emergency Service Ambulance Y yo tengo colocado El... 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 El del Samur El coche del Samur Lo tengo colocado en el... En el de... Los... Las... Lifeguard Entonces me dejaba pedir a los... Llamar a los Lifeguard Y venía el otro coche Pero con las últimas actualizaciones Pues lo han quitado Muy bien Pues efectivamente lo hemos gafado Y esto ha crasheado Era normal que crashease Porque... Joder Vale, pues aquí estamos de nuevo A ver Es que ha crasheado porque es que... Eh... Teníamos aquello ya petado Entre unas cosas y otras Pero bueno Mira que guapo Todo por dentro Tiene hasta el mando y todo Es que es súper... Me encanta O sea Los detalles son muy chulos Pero es que el coche Me parece una basura O sea Me parece horroroso Que la Policía Nacional Tenga que tener estos coches Pero bueno Vamos a seguir aquí A patrullando la ciudad Y a ver que tal Lo que queda de vídeo Bueno Malo Vale Creo que no me funciona El... El... Autopatrol no me funciona En este coche No sé por qué Ahí No sé que tiene el autopatrol Pero hay algunos vehículos En los que sí funciona Y otros en los que no Es una cosa muy rara No sé Será El problema del mod No sé si lo habrán actualizado No No lo he vuelto a mirar Para el próximo vídeo Miraré todos los plugins Y demás A ver si hay actualizaciones nuevas Y a ver Con qué nos sorprende Voy a probar ahora Acabo de coger El mando De la Chrisbox Para probar a conducir Con el mando Ya que no va el autopatrol Digo a ver si así Se controla mejor Pero es que soy malísimo O sea con el mando En GTA Soy malísimo Pero bueno Vamos a este aviso Que nos acaba de salir Una orden de arresto Contra una persona Y ya que tal Eh voy a dejar el mando Porque es que Porque es que si no No llego al aviso O sea En otros juegos Soy un... Soy el puto amo con el mando Y eso que apenas llevo un mes Jugando con mando Pero en GTA Es que no No hay manera macho No hay manera Con mando se me hace imposible Pero en fin No sé que Os estaba contando algo antes Ah del por qué me perseguían Pero bueno Luego lo sigo contando Vale a ver Debe ser uno de estos cuatro Al que tenemos que tener Voy a aparcar un poquito aquí mejor Quito las luces Vamos a hacer las cosas bien Me aparco aquí Voy a dejar esa puesta Venga Uy Uy la puerta Uy la puerta Buena entrada Joder Venga ahí Vamos ahí Venga A tomar por Igual era esa Que tenía que detener No sé Joder Y mi compañero ¿Dónde está? Vale Me voy a pedir apoyo Porque es que esto Es que no se puede detener A nadie Tranquilo O sea Siempre tenemos que acabar A tiros aquí ¿Qué tal compi? Se te ha quedado la gorra Me voy a quedar sin balas Bueno aquí llegan los refuerzos Es que Bueno aquí Es que viene Viene policía local Porque es que esta zona Policía local igual decir Porque esta zona Pertenece a los De los pueblecitos de fuera Desde la ciudad Pero bueno ¿Qué más da? Todos somos compañeros Me quedan cinco Cuatro balas A ver si le doy a este Por la cabeza No le doy por la cabeza Dos balas Una bar Y ya está Me quedé sin balas ¿Y ahora qué uso yo? No tengo ni escopeta Joder La pistola eléctrica Bueno Mira no Se está rindiendo Se está rindiendo Se rinde Se rinde Ha visto que me he quedado sin balas Ha dicho me rindo Me rindo Ahora que se ha quedado sin balas Esto justo no es Esto justo no es Venga majo al suelo Y la metralleta esa Póntela detrás Bueno no Mejor no te la ponga detrás Bueno Se le iba a poner detrás De la espalda Porque eso debe ser Una especie de bug Y no se le quita el arma Pero bueno Vale Pues ya lo tenemos detenido No sé si es esta Al que teníamos que detener Ya de por sí O O quién era el que teníamos que detener Estoy totalmente perdido Ahora mismo Pero bueno Vamos a pedir ambulancias Lástima que no puedan venir Joder El cochecito macho Con lo que mola Este que está desgrindando el suelo Bueno Bueno tenemos aquí a Guardia Civil Estamos aquí todas las fuerzas vivas A ver que decía Que no me acuerdo El nombre del Que tenemos que detener James Ref Vale Un nombre Se llama James Ref James Ref Para los amigos A ver si A ver quién es Vamos a ir pidiendo documentación A los vivos Vamos a empezar Efectivamente por el vivo Que los otros muy vivos No están Vamos a ver Vamos a cachear Y a ver Cómo se llama este Que tiene que tener Una documentación encima Se llama Henry Roswell Lleva E Metanfetaminas Encima Vale Vale Pues este no es Vamos a pasar Los datos a base Henry Roswell Bunus Este también estaba En busca y captura Y además tiene también La licencia de conducir Suspendida Vamos Este también estaba En busca y captura Aunque no es al que Buscábamos Pero bueno Mira me habría llevado El My Combo Vamos a pedir Transporte policial Ahí joder Que se me Se me Superponen Los menús Vamos a Vamos a buscar He pedido también El coronel Pero bueno Vamos a ver Si le encontramos Documentación a este Vale Se llama Edward Siyuto Este tampoco Es al que buscábamos Y lleva también Ahí Cosas raras Pero bueno Este tampoco Es al que buscábamos Vamos a ver otro A ver este Que documentación Encontramos Ahí está Ya acaba de llegar Ahí la ambulancia Del Samur Este se llama Jason Ares Vale Lleva también Joder macho Todo el mundo Lleva droga encima O que Todos han muerto Por la droga Voy a ver otra vez Como se llamaba Porque no me acuerdo Ya del nombre Ay mierda Creo que ya No sale Ya se me ha ido La notificación Si Ya no sale Joder Bueno digo Era James James creo que Era James Reff O algo así Me parece Ya se me ha olvidado Es que estos se llaman Igual O parecido Macho Este era Jason A ver este El sin camiseta A ver Bueno Este Este era James Reff Vale Pues nada No ha querido Venirse detenido Bueno sabéis que De la cárcel sale Pero del cementerio No Que a lo mejor Lo reaniman Estos ahora Los del Samur Que estos reaniman Hasta una piedra Pero vamos Vamos a estar pendientes Y a ver Llega aquí también El coroner Un poco bugueado Voy a quitar Es que joder Está todo esto Todo el tráfico aquí parado Voy a quitar Bueno voy a llamar Creo que voy a llamar A una grúa Para retirar este vehículo Que está aquí en medio Y este otro Ah vale no Este otro es el de los forenses Vale Pues nada Retiramos ese vehículo Con la grúa Ahí están los forenses Ya llevándose los fiambres Y Bugueaos Como no Y ahí tenemos Al Samur Haciendo RCP Que bueno Ya dice ahí RCP Ha fallado No ha sido posible La reanimación Pues nada A ver el siguiente Joder Los forenses Siguen ahí dando vueltas Vale Eh ¿Qué hago? Ah mira si Hostia no me había dado cuenta Ahí detrás hay alguien también Hay otro cadáver No me había fijado en ese Ni me he dado cuenta Vale a ver si se quitan Vale tampoco has oído Vamos a ver Ah es una chica Vamos a pillar la documentación De la chica A ver Este igual ha sido un poco También daño colateral Porque En el tiroteo no recuerdo Que hubiera ninguna chica Igual ha sido un poco Daño colateral Vale Pues nada No tenía nada esa chica Pues si Para mi que ha sido daño colateral Mira llega también ahí La segunda Ambulancia del Samur Pero bueno Yo me voy a retirar ya de aquí Que creo que aquí ya no pintamos Nada Así que vamos a retirarnos Y finalizamos este aviso Madre mía Cómo está esto de tráfico Es que Es que de verdad O sea La IA del juego En cuanto al tráfico O sea Es que Me parece horrorosa Macho A veces De verdad Es que Se vuelve loco La IA se vuelve loca Mira y ahora de repente Aparece la grúa Y ahora se baja El tío sale corriendo Y se vuelve a meter en el coche O sea Es que esto Es que Es que Es que da la risa Todo esto Es que no es normal Menos mal He leído por ahí Que habían sacado Para el GTA VI Que estaban desarrollando Una nueva IA De NPCs Mucho más Mucho más avanzada Más Inteligente De ahí lo de IA De inteligencia artificial A ver que tal Mira por aquí Uy Casi me llevo ese Tenga todos los coches en medio Todos los cochazos En fin Pero bueno Ya finalizamos este aviso Mira ahí está hablando ahora Los de los forenses Y nada Pues vamos a Vamos a ver que tal Eh Se da el resto del Servicio Bueno pues Parece que nos entró Un aviso Haze Attempt Creo que es Intento de Atraco Robo Algo así Según San Google Vamos a traducirlo Literal A ver que dice Haze Attempt Ahí lo tenemos Es Intento de Atraco Literal Traducido por Don San Google Así que nada Pues vamos a ir Para allá Y a ver que es Lo que encontramos Está aquí cerquita ¿No? Sí Apenas 500 metros Vale Vale Eso hay que encontrarlo En el círculo amarillo Vale Eh Vale vamos Sí Quitamos las Sirenas Y las luces Para Para que no nos descubran Por eso aparece por ahí Es el modelo Burrito 2 Según aparece aquí En el círculo amarillo Tiene que estar Vale creo que es ese De delante Sí Vamos a Sí mira ya está Ya está Persecución Venga vamos ahí Con otra persecución El vídeo de hoy Ha venido fuerte Pero bueno Tampoco era muy difícil De superar El vídeo anterior De los Mossos de Squad Madre mía Que mal No me gustó nada No sé si a A vosotros os gustó Pero a mí es que No me gusta Como que lo subió Porque es que No me queda más remedio Porque es que No tenía más tiempo De grabar más vídeos Pero bueno Vamos a ver si paramos A este El tú Mira me estoy La 13-14 El truquito siempre Es ponerse delante Del vehículo E intentar frenarle Que es lo mismo Que te hacen ellos Cuando te están Presiguiendo a ti Con las 5 estrellas O incluso Si vas a una Muy alta velocidad Le te pones a la Le pegas un toque En las ruedas de atrás Y yo creo que ya Ya se va Van despacito Es una furgoneta Normal que vayan despacio Es lo normal Venga Venga Hay que ca... Alá Encima hace una pineta Pero tú no ves Imbecil Que estamos En una persecución Vale Vale Creo que le tenemos Le tenemos Le tenemos Le tenemos No Venga al suelo Sal 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 Del coche Venga Sal Fuera Venga vamos Vamos Abajo Me atropella Me atropella Atropella Intenta de asesinato Esto es un intento De asesinato Ah toma por culo Abatido Venga Siguiente Eh... ¿Dónde está el otro? Vale Vale está Vale está allí Creo No sé si le ha detenido Ya el compi Vale sí Mira le ha detenido Ahí un compañero Creo Sí Ahí está detenido Ya Joder Que eficacia A veces Madre mía Vale Están ya todos Eran tres No sé si eran tres O había cuatro Me parece que había cuatro Pero solo tenemos a tres ¿No? Vale El... No No sé dónde está el cuarto Bueno da igual Vamos a ir procesando Aquí uno por uno Vamos a ver este He quitado la sirenita Vale Madre mía El caos de tráfico Vamos a ver Este payaso A ver Vamos a cacharle ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? Hostia Ah Es que había otro Joder Y ahora se pone a cacharlo No lo puedo parar Vale Sabía yo Sabía yo Falta un Uno Vale Eh Voy a ir a por él Voy a ir a por él Vamos compañero Bueno El compi Que se quede custodiando Lo voy yo a por el otro Vale Sabía Faltaba uno No sé dónde ha salido Pero faltaba uno Vale Vamos a por él Madre mía Este coche Que no acelera nada Macho Mierda Lo hemos perdido Eh Joder Bueno Me están despachando Ya los helicópteros Que acabo de pedir El helicóptero Pero creo que voy a pedir otro Porque con uno igual Vamos a ver dónde está ya Voy a seguir toda la calle Hasta el final Voy a pedir otro helicóptero Joder Se me superponen los menús Ahí Vamos a pedir un segundo helicóptero Espero que están encheciendo A ver si pueden localizarlos Que desde el aire Todo es mucho más fácil No No aparece No sé No Igual por aquí Voy a girar a la derecha Igual por ahí no he ido A ver si Con suerte Los helicópteros lo localizan Vale mira Justo 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 La han localizado El helicóptero ¿Dónde está? Hola Está súper lejos Fuá Está súper lejos Macho Madre mía Me voy a pedir más apoyo Buah Está súper lejos Me voy a salir Me voy a salir Saliendo de mi jurisdicción Hasta que lo engancho Voy a seguir contando El porqué En el vídeo anterior De los Mossos Me perseguían Y me intentaban asesinar Que es una tontería En verdad Porque es que es una Era una chorrada Resulta que Eso Como empecé de cero Con GTA Por intentar Joder Los coches En el medio Por intentar Coger el truquillo Al mando de la Xbox Y demás Pues tenía El cuarenta y pico por ciento Y vaya por el cuarenta y pico por ciento En GTA Y resulta que Hay una Parte del juego En donde nos expulsan De la ciudad Los No sé si eran los El madrazo este El tío este de la droga No sé que No me acuerdo Pero el caso es que Nos echaban de la ciudad Y si volvían por la ciudad Unos sicarios Intentarían matarnos Y ahí estaba el truco Por eso Por mucho que mataba yo A los sicarios El juego seguía Spawneando a gente Y tal Porque es que En esa parte del juego No podía tener A nadie O sea No podía ir a No podía ir a la ciudad No podía pisar la ciudad Y ahí es donde estaba el problema ¿Sabes? Así que bueno Bueno Y ahí Ahí me voy Me voy Me voy Me voy Uy Uy Ahí 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 Casi Casi Es que los prius No están hechos Para el todoterreno Mediater Vale Ha seguido Ha seguido recto Pero yo me voy a meter por aquí Porque si creo Lo que Creo que Va a hacer Lo que creo que va a hacer La guía del juego Y me lo va Lo va Va a llevar Al El coche Lo va a llevar para abajo Y me va a aparecer por aquí A la derecha Ahora Ahora lo toma por culo Si creo Es que creo que va a hacer eso Lo digo por experiencia Me meto aquí a la derecha Y ahora ahí delante Me cruzo Efectivamente Justo viene lo que yo he dicho Me van a aparecer por aquí Así que esto me ha servido de atajo Voy a ver si me paro Me voy a parar por aquí Y Voy a hacer así Estilo todo Ahí todo guapo americano Apuntando Hostia Me quedan dos balas Me quedan dos balas Mira ahí los helicópteros De la guardia civil Y todo Que pasada Una Dos Me he quedado sin balas Saco ahí la metralleta No Eso no mola La metralleta Vale Ah se ha parado Hostia A mi compañero ¿Dónde ha salido? Voy a coger más balas Mientras más Vale Mi compañero iba a detenerlo Vamos para allá Ahora Ya tenemos más balas Vale Lo está deteniendo ahí mi compañero Que no sé Dónde ha salido De repente apareció aquí el compañero No sé Se ha teletransportado Pues yo la había dejado en el otro lado Vale Aquí lo está deteniendo Madre mía Se me está yendo de las manos Hoy el vídeo Y persecución finalizada Vale Vamos a ver Vamos a procesar a este señor Vamos a afiliarle A ver si me deja Ahora No Ahora Ahora sí Vale Que lo haga mi compañero Yo voy a registrar el vehículo A ver si era robado Si era suyo O qué pasa con el coche este Vamos a ver Qué encontramos dentro Vale Joder Todo lo que lleva dentro Métete metanfetamina Heroína O sea Lleva de todo Pues a lo mejor Sí que era suyo ¿No? Vamos a pasar la matrícula A base Vale Vale Lo único que nos dice base Es que el coche va sin seguro Pues nada Estupendo Vamos a pasar los datos De este a base también Vale No coincide Se llaman O sea El dueño del coche Y el tío este No son la misma persona O sea Que el coche puede que se ha robado Que el haya robado ahí delante de nuestra nariz Ahí no lo hemos visto Vale Vamos a llevarlo Me lo voy a llevar yo detenido Ya para finalizar el vídeo Y la semana que viene Pues voy a intentar subir En vídeo De alguna policía local Voy a intentar Aunque no garantizo nada Que sea la policía de Fuenlabrada No lo garantizo Porque tengo que hacer los mods Y tengo clase Y tengo exámenes Así que no lo garantizo Pero Yo Mi Mi intención está puesta ¿Vale? Si no Pues grabaré de otra cosa Pero mi intención Desde luego Va a ser esa Vale Hijo mío Pasa para Mampara Ahí tan cómodo Madre mío Fui yo un día En un En un coche de Mampara Que mal lo pasa ahí detrás Pero bueno No fue No me detuvieron ni nada Fue otra historia Pero fui en uno En uno de la policía local Vale No sé si es a la cárcel más cercana O lo marca Vale Sí Mira Me lo marca aquí con el cero Creo que es la misma Creo que es la misma Así que vamos para allá Y ya con esto Vamos a finalizar el vídeo Vale Pues estamos ya aquí Llegando Estamos apenas unos metros Aquí a la derecha En Forza Ancudo Uy Que me paso Que raro Se me hace llevar a alguien detenido A Forza Ancudo No hay ni barrera Ni nada Eh No sé dónde es Aquí a la derecha Y Vale Es aquí Quitamos lucecitas Y venga Le voy a llevar yo mismo Apañado Pues nada Pues con esto Vamos a finalizar el vídeo Vamos a ver En qué celda Le metemos Tienes tres para elegir Majo Mira Vamos a ir a la del medio Que me gusta más la del medio Ahí estamos Vamos a quitarle las esposas Y nada chicos Pues con esto Ya finalizamos Ya sabéis Si os ha gustado Suscribíos Dale like Y Seguidme también en TikTok Que en TikTok Subo minivídeos Y Y Y resuelvo dudillas Y esas cosas Así que nada Lo dicho Que paséis una buena semana Y Lo que queda de ella No sé en qué día subir este vídeo Así que bueno Eso es lo de menos Así que nada Hasta luego